Alabado sea Dios por el privilegio que nos da de una vez más estarmos reunidos en este lugar. Gracias al coro por la linda canción, Diez Mil Razones. Antes de abrir la palabra de Dios, inclinemos el rostro para orar. Eterno Padre, gracias porque Tú eres tan bueno con nosotros. En esta tarde que vamos a abrir Tu Palabra, Señor, te queremos pedir sabiduría y entendimiento para que podamos entender el mensaje que Tú tienes para nosotros en esta tarde. Sé con cada uno de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. La lectura bíblica, como vimos, se encuentra en el libro de 1 Samuel, Samuel, el capítulo 7, versículo 3. Dice la versión de mi Biblia, Habló entonces Samuel a toda la casa de Israel, diciendo Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad de entre vosotros los dioses ajenos y a Starot, dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle solo a Él, y Él os librará de manos de los filisteos. Es importante que, para que podamos entender por qué Samuel les habla de esta forma a los hijos de Israel, regresar un poco a la historia. Y esta controversia empieza en el capítulo 4. Ahí, los filisteos, ellos estaban acampados en Efec, mientras que los israelitas estaban acampados en Ebenezer. Y ellos se peleaban. Y entonces, bajaba Israel al campo de batalla, y también los filisteos bajaban al campo de batalla, y ahí se encontraban en gran pelea. Pero cada vez que Israel fuese a la batalla, ellos eran derrotados por los filisteos. Cada vez que intentaban ir a la batalla, ellos eran derrotados por los filisteos. Y entonces, en un día de estos, cuando regresaron cansados de la batalla, todos heridos con sus ropas rotas, entre los ancianos del pueblo, se preguntaban, ¿Por qué Jehová nos ha herido hoy delante de los filisteos? Ya que es así, entonces, vayamos a Siló, y traigamos de allá el arca de Dios, para que vaya en medio de nosotros. Y entonces, el pueblo envió gente a Siló, a traer el arca de Dios, y ahí estaban los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Y sucedió que, en el momento que el arca de Dios llega al campamento de los israelitas, el pueblo gritó con gran júbilo de alegría, y los filisteos que estaban acampados del otro lado, ellos escuchan el ruido de los israelitas, porque la tierra tembló cuando Israel dio el grito de alegría por el arca haber llegado en el campamento de ellos. Y entonces, entre ellos se preguntaban, los filisteos, ¿Y qué es eso que está sucediendo en el campamento de los israelitas? Fue entonces cuando supieron que el arca de Dios había llegado en el campamento de Israel. Y entre ellos se decían, ¡Ay de nosotros! Hasta ahora no había sido así. ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos librará de manos de estos dioses de los israelitas? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda la clase de plaga. Pero, sin embargo, peleemos y no nos demos por vencido para que nosotros no seamos esclavos de los israelitas. Y fue entonces que los filisteos se prepararon. Los israelitas también se prepararon. Pero, en esta ocasión, el arca de Dios iba en medio de ellos. Ambos grupos bajan al campo de batalla y empieza la pelea. En este día, el pueblo de Israel, una vez más, fue derrotado. Los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, habían sido muertos. Y el arca de Dios había sido tomada por los filisteos. Y entonces, apresuradamente, sale un hombre de la tribu de Benjamín corriendo hasta Siló para poder dar la noticia. Él sale corriendo y llega en este mismo día a Siló y el pueblo que estaba ahí lo mira y con todas las vestes rasgadas y barro en la cabeza. Y entonces le preguntan, ¿qué pasó? Y él, apresuradamente, empieza a narrar, mira, nosotros fuimos a la pelea y Israel, una vez más, ha sido derrotado. Los dos hijos de Elí han sido muertos y el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. El pueblo escucha que Israel había sido derrotado, no hizo caso. Escucha que los dos hijos de Elí habían sido muertos, no hizo caso. Pero cuando escuchan que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, entonces dieron un grito de tristeza y desespero. Y Elí que estaba sentado a la entrada de la puerta de su tienda, él escucha el ruido del pueblo, entonces pregunta, ¿qué está pasando? Y apresuradamente, este hombre va corriendo al encuentro de él y le dice, mira, Señor, una vez más fuimos a la batalla e Israel ha sido derrotado, tus dos hijos han sido muertos y el arca de Dios ha sido tomada por los filisteos. Elí escucha que Israel había sido derrotado, no hizo caso. Escucha que sus dos hijos, Ofni y Fines, habían sido muertos, no hizo caso. Pero en el momento que él escucha que el arca de Dios había sido tomada por los filisteos, en aquel momento fue consumido por una tristeza y él se cayó hacia atrás y allí se desnucó y allí mismo perdió la vida. Y su nuera que estaba encinta, que estaba embarazada, ella escucha que Israel había sido derrotado, tampoco hizo caso. Escucha que su esposo y su cuñado habían sido muertos, no hizo caso. Pero en el momento que escucha que el arca de Dios había sido llevada o capturada por los filisteos, en aquel instante le sobrevinieron los dolores de parto y allí mismo ella dio la luz. Y las mujeres que estaban con ella le decían, señora, señora, es un varón, es un varón. Pero ella no les hacía caso porque había perdido sus sentidos. Y en el momento que la mujer vuelve en sí, ella mira al niño y con una tristeza en su semblante ella le da el nombre de Icabod que traducido del hebreo significa sin gloria. Te vas a llamar sin gloria porque en este día el arca de Dios ha sido desterrada de Israel. Sin gloria porque la gloria de Dios se ha ido de Israel. Por eso Icabod sin gloria será tu nombre. y ustedes podrán preguntarse pero ¿por qué Dios permite que los filisteos se llevaran el arca? Dios tenía un propósito con esto pero lo que voy es el pueblo de Israel ellos tenían la misión de representar a Dios ante todas las naciones pero sin embargo no lo hicieron en lugar de ello desobedecieron a Dios deshonraron el nombre de Dios ante todas las naciones empezaron a prostituirse y lo más grave que ellos hicieron estaban sirviendo a otros dioses y mis hermanos ustedes y yo sabemos que Dios no habita en medio a la confusión por eso la gloria de Dios se retiró de Israel que triste verdad queridos hermanos cuando la gloria de Dios se va de nosotros estamos en problemas y es por eso que a veces en el hogar nosotros nos preguntamos porque siempre peleo con mi esposa porque siempre estoy peleando con mi esposo porque nuestros hijos no nos hacen caso porque la gloria de Dios se ha retirado de tu hogar y yo te pregunto en esta tarde que cosas están apartando la gloria de Dios de tu hogar que cosas están apartando la gloria de Dios de tu matrimonio sientes tu matrimonio fracasado sientes tu hogar fracasado y tú no sabes qué es lo que está pasando yo te pregunto que cosas están apartando la gloria de Dios de tu matrimonio jóvenes qué cosas están apartando la gloria de Dios de vuestros noviazgos qué cosas en las habitaciones de vuestros dormitorios están apartando la gloria de Dios qué cosas en tu vida personal están apartando la gloria de Dios qué cosas qué cosas cuenta la historia que el pueblo de Israel o que pasaron muchos años 20 años para ser exactos y el pueblo de Israel suspiraba a Dios el pueblo de Israel anhelaba la presencia de Dios y fue entonces que ellos corren hasta Samuel y le preguntan qué podemos hacer para tener la presencia de Dios en medio de nosotros y fue entonces como leímos aquí en el versículo 3 habló entonces Samuel a toda la casa de Israel diciendo si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová quitar de entre vosotros los dioses ajenos y a Estarot dedicad vuestro corazón a Jehová y servidle sólo a él y él os librará de manos de los filisteos y como respuesta entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Estarot y sirvieron sólo a Jehová luego dijo Samuel reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová se reunieron pues en Mispa sacaron agua y la derramaron delante de Jehová ayunaron aquel día allí y dijeron contra Jehová hemos pecado y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa cuando supieron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa subieron los príncipes de los filisteos contra Israel y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios para que nos guarde de manos de los filisteos tomó Samuel un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo escuchó mientras Samuel sacrificaba el holocausto los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel pero Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel los hijos de Israel salieron de Mispa siguieron a los filisteos y los hirieron hasta abajo de Betcar tomó luego Samuel una piedra la colocó entre Mispa y Zen y le puso el nombre de Ebenezer porque dijo hasta aquí nos ayudó Jehová gloria a Dios este es el secreto para que nosotros podamos obtener victoria en Cristo mis hermanos hoy no mañana ni pasado mañana sino que hoy es el momento de buscar más a Dios por medio de su palabra hoy es el momento de doblar más las rodillas y rogar por poder y permitir que Dios actúe en nosotros con los milagros que Él quiere hacer Dios quiere usar a cada uno de nosotros pero cómo vamos a ser usados entonces para ser usados es necesario orar es necesario suplicar con fervor por la liberación de los deseos carnales y los placeres del mal y permitir que Dios nos bautice con el fuego de su Espíritu Santo amén queridos hermanos Jesús viene muy pronto no nos quedemos con la sorpresa al final de que cuando Él se presente en su gloria y majestad nosotros corriendo para ir a abrazarlo y Él nos diga stop apártate de mí porque yo no te conozco y tú pero Señor yo iba a la iglesia los miércoles iba a la iglesia los viernes los sábados también no iba a la iglesia y ahora como me dices que no me conoces apártate de mí porque yo no te conozco pero Señor como puede ser yo era fiel en mis diezmos y mis ofrendas yo incluso cantaba en el coro Handel cantaba en el coro de la iglesia incluso cantaba también en los grupos de la iglesia y ahora como me puede decir que tú no me conoces y el Señor te dirá tus labios me adoraban pero tu mente y tu corazón estaban lejos de mí por eso bye bye queridos hermanos no nos quedemos con esta triste cosa al final mientras hay tiempo hoy es el momento de responder al llamado de Dios hoy es el momento para que podamos alistar nuestros corazones yo te quiero hacer una pregunta de reflexión cuando Dios te llama y tú no vienes ¿a dónde vas? cuando Dios te llama y tú no vienes ¿a dónde vas? queridos hermanos y jóvenes hoy es el momento perfecto para responder al llamado de Dios quitemos de nosotros de en medio de nosotros los dioses quitemos de en medio de nosotros aquellas cosas que interfieren en nuestra vida espiritual quitemos todo aquello que nos aparta de la presencia de Dios dediquemos nuestras vidas a servirle solo a Dios para que la gloria de Dios permanezca en medio de nosotros que el Señor te bendiga